Y esta noche se celebró la cena de fin de año de la Fundación Ana Arendt que preside Elisa Carrió. Allí estuvo presente la futura canciller Susana Malcorra, quien se refirió a las designaciones de Martín Lustó y de Guillermo Montenegro. Bueno, obviamente las designaciones las hizo el presidente electo, pero hablamos del tema y estuvimos totalmente de acuerdo. Creo que hemos elegido dos perfiles muy buenos para cada uno de los países. En el caso de Estados Unidos, la formación que tiene Martín es clara, lo prepara bien para relacionarse con un país con el cual tenemos muchísimas oportunidades de negocio y muchísimos contactos económicos. Así que Martín, en ese sentido, desde lo político y desde lo económico, es un excelente embajador, va a ser un excelente embajador. En cuanto a Uruguay, la cercanía de Uruguay requiere de alguien que sea muy cercano al presidente. Y me parece que es el caso así. Sí, tenemos a alguien que definitivamente lo va a representar al presidente electo de la mejor manera posible. Tenemos que estrechar los lazos. Uruguay es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino de al lado. Así que vamos a trabajar muy juntos con ellos.